Más de un año para licitar los equipos de comunicaciones de la policía local con el consiguiente peligro que supone para los agentes es la denuncia de CESIF. Por ejemplo, en la procesión, imagínense, si no tiene walkie le están diciendo corte la calle. ¿Cómo se comunica? Por teléfono. Entonces, no entendemos, porque todavía desde el año pasado, con las mismas circunstancias, que se van a pedir walkie nuevo. Hasta el día de hoy, que sepamos, no se ha pedido nada. Entonces, es inadmisible que un compañero que pida apoyo, que le pase cualquier cosa en las ferias. que no pueda pedir apoyo a través del walkie. Esto ha provocado que agentes tengan que usar sus teléfonos móviles para dar alertas, estando incomunicados, por ejemplo, durante la feria, donde algunos policías han tenido que pedir prestados sus walkie-talkies a compañeros fuera de servicio para poder trabajar. Tengo constancia de que los mismos compañeros que están en feria no tenían lo suyo, pero agentes, a lo mejor, que han estado de vacaciones o algo, han estado ellos pidiendo, solucionándolo. Ellos no las he faturado, las he faturado no las han solucionado ese problema. Y hay constancia porque se han hecho varios partes, no desde ahora, sino desde el año pasado de la feria. Ya hace un año que creo que ya el tema de las transmisiones deberían de tenerlo bastante pendiente. Una situación que pone en riesgo la integridad de los policías o de los ciudadanos si el agente encargado de ayudarlos no puede comunicar con la central para alertar de la necesidad de una actuación. En el sentido de que le pasara cualquier cosa o que el mando quiere contestar con él. Un ciudadano que le haga falta. Imagínese una situación de que, para ser urgente, un ciudadano que no tenga transmisión. Ahora mismo lo que estoy diciendo, en verano a lo mejor se puede un poquito, pero cuando ya se incorporen todos los compañeros, esas personas van a seguir estando sin transmisiones. No han traído batería, antena, micro. Pero si no tienes walkie, hay que ponérselo para que me traje eso. Césif exige al gobierno de la ciudad que o bien termine de licitar al nuevo equipo y lo proporciona a los agentes o que compre repuestos para la actual. Salir a la calle sin forma de comunicar con la central es del todo inadmisible y puede traer consecuencias nefastas, advierten.